Ahí ya estoy grabando. Muy bien. Entonces voy a hacer un breve repaso de lo que se vio en las clases teóricas. Entonces, la métrica... Ay, no voy a poner el nombre. No sé, Freddy sobre FRW, ¿no es? Algo así, ¿no? Sí, Spiritman, Robertson, Walker. Ah, claro. Sí, Spiritman, Robertson, Walker. Ok, está dada por... Entonces, es una métrica diagonal que tiene el menos uno acá, o sea, el menos uno este no cambia, después tiene un... ¿Sabes lo que es A cuadrado? Y esto va multiplicado por uno dividido uno menos K por R cuadrado, o sea, esta es la parte radial. Y en este A cuadrado, lo puedo poner acá arriba. Si no, más fácil. Es la diagonal, ahora sí, de... menos uno, después tiene un A cuadrado, dividido uno menos K por R cuadrado. Después, acá tiene un A cuadrado por R cuadrado por seno cuadrado de tita. Y acá tiene un A cuadrado por R cuadrado. Entonces, la métrica de... Freyson, Robertson, Walker, es esta que está acá. Sí, y entonces fíjense bien que cuando A, o sea... Si A es igual a uno, y K es igual a cero, esta es la de Mikowski en coordenadas esféricas. Así es. Bien, espérita. Bien, espérita. Bueno, entonces, a partir de acá, recuerden que hay, o sea, básicamente tres casos. El caso uno es cuando K... O sea, solo hay que considerar los casos K igual a uno, K igual a cero, y K igual a menos uno. Es independiente del valor, o sea, si pongo, qué sé yo, igual a siete, es igual a... A meter igual a uno, porque se puede hacer un cambio de coordenadas. Y, o sea, básicamente da lo mismo. Así que dependiendo de estos tres casos, se tiene el caso K igual a uno, que este es universo cerrado. Después tenés el caso K igual a cero, que es el universo partilano. Y el tercero es el caso K igual a menos uno. ¿Qué es el universo abierto? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Ninguna? 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 Ok. Bueno, entonces, si esta métrica es solución de las ecuaciones de Einstein, siempre y cuando se satisfaga alguna relación entre estas A y la densidad de energía y la presión, ¿no? O sea, el total de tres parámetros, esta A depende del tiempo. Y así que lo que voy a hacer ahora es escribir las ecuaciones de Einstein usando la métrica esta, ¿sí? Entonces, la ecuación cero, cero, ah, no, espera, lo que voy a hacer antes es escribir el tensor de energía momento, o sea, uno tiene esto por un lado y por el otro lado tiene que el tensor de energía momento. ¿Sí? Tengo un fluido, creo que eso es uniforme, homogéneo y todo eso, ¿sí? Claro. Bueno, me parece que era homogéneo, uniforme, las hipótesis, recordámenlas, Andrés, si estás ahí. Isotropo y homogéneo. Ah, está, homogéneo y isotropo. Ahí está, un fluido homogéneo e isotropo. Con fluido ideal, ¿no? También. Fluido ideal, claro, o sea, sea fluido ideal, isotropo y homogéneo, así. Siempre homogéneo e isotropo espacialmente, no más. Ahí está, un fluido ideal, homogéneo e isotropo, se escribe con los sí, o sea, y ahora lo que voy a hacer es escribirlo con un índice arriba y otro índice abajo, ¿sí? Entonces se escribe así, como T. Mu, 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 y esto es la diagonal, o sea, esto es diagonal también el tensor de, creo que es menos ro, p, 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 ¿no? Con la convención menos más más, menos ro, p, 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 sí. Es menos ro, p, 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 donde ro es la densidad de energía, y p, 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 Y estas Rho y P, o sea, si quieren lo escribo explícitamente, dependen del tiempo, ¿sí? O sea, no dependen de X o de C. Básicamente por 6 otro, por y homogéneo, dependen solo del tiempo. Entonces. Bueno, entonces lo que uno hace es, una vez que tiene la métrica esta y el tensor de energía momento este, uno ya tiene las ecuaciones de Einstein, ¿no? Es lo único que necesita para escribirlas. Y si uno escribe las ecuaciones de Einstein, llega a dos ecuaciones, que se las voy a escribir ahora, que relacionan estas A con las Rho y con las P. Y a esas dos ecuaciones se le tiene que sumar la ecuación de estado que relaciona Rho y P. Entonces voy a hacer eso. Gracias. 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 Bueno, entonces, las ecuaciones de Einstein quedan así. La componente 0, 0, o sea, lo que se hace es escribir las ecuaciones con un índice arriba y otro índice abajo, porque uno ya tiene el tensor de energía al momento escrito así, con un índice arriba y otro índice abajo, entonces, por una cuestión de comodidad, se la suele escribir así, entonces, la ecuación con el índice arriba 0, 0, es esta que está acá, que apunto sobre A al cuadrado, más K, por C al cuadrado, dividido A al cuadrado, es igual a 8 pi G sobre C a la cuarta, no, perdón, sobre C al cuadrado y acá un 3, 8 pi G sobre 3 C al cuadrado por Rho, o sea, esta es 1, y la componente I y I, queda 2 por la derivada respecto de T de A punto sobre A, más 3 por A punto sobre A al cuadrado, más K por C al cuadrado, dividido A al cuadrado, es igual a menos 8 pi G sobre C al cuadrado, por P. Saben que me olvidé de mandarles el archivo PDF de la clase de hoy, así que se lo voy a mandar, porque si encima del pizarrón no se ve bien, ok, genial, recién les mandé igual. Bueno, y entonces si acá, o sea, acá tengo la 0, 0, la I y I, que en realidad cuando me refiero con la I y I, o sea, en realidad da igual, para I igual a X y Z, o sea, si pongo I igual a X, I igual a Y, o I igual a Z, la ecuación resultante es exactamente la misma, y el resto, o sea, las, el resto quedan, donde me refiero con, el resto, o sea, faltan las 0 I, las I 0 y las I J, o en realidad es simétrico, pero el resto queda directamente C igual a 0, así que no son relevantes, y solo quedan estas dos. Bueno, y entonces, las dos ecuaciones estas, hay que sumarle la ecuación de estado, que suele ser, ¿dónde se ponía? Acá. Y la ecuación de estado, es P igual a Omega por Rho, donde Omega es en principio arbitrario, pero, bueno, o sea, la ecuación de estado es esta, P igual a Omega por Rho, donde en principio Omega es arbitrario, pero, si pongo Omega igual a 0, esto quiere decir que, es un fluido relativista, perdón, es un fluido no relativista, o también se suele decir que, cuando Jaredo mira la materia, la materia, la materia, donde se suele decir que, donde acá se dice que es un fluido no relativista, se dice que, porque acá en el Rho hay un C cuadrado multiplicando, ¿sí? Entonces, si las expresiones son lo suficientemente bajas, siempre el Rho va a ser mucho mayor que P. o sea, a lo que me refiero es que si yo pongo acá, recuerden que el sensor de energía de momento era este, ¿sí? Y entonces, si las expresiones no son lo suficientemente altas, entonces, como acá hay multiplicando un C al cuadrado en el Rho, las expresiones son mucho más chicas que Rho, por lo tanto, eso es equivalente a poner W está igual a 0 acá, ¿sí? Y el otro caso es omega igual a un tercio, que es cuando predomina la variación. ¿sí? 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 Y hay un caso más, que es cuando omega vale menos 1, que es equivalente a agregar una constante cosmológica, pero eso lo va a dar Facundo, creo, la vez que viene. Así que en principio, nosotros hoy vamos a usar solamente estos dos casos. Igual se dio ya en el... Rafael lo habrá dado, supongo. Bueno, entonces creo que el repaso, no tengo nada más que decir. Bueno, no, parece que con esto ya... El repaso está bien, así que voy a hacer ahora el ejercicio 2. Gracias. ¿Hasta acá alguna duda? Yo tengo una, pero por ahí no sé si voy a responderla ahora. ¿Qué es un universo cerrado? Un universo cerrado es porque, o sea, cuando tenés un universo cerrado, uno puede hacer un cambio de variables que es R igual al seno de chi. Igualmente esto lo vamos a ver un poco mejor en el ejercicio 4, pero si uno hace el cambio de variables R igual a seno de chi, uno puede expresar todo en función del seno de chi, y básicamente al ser un seno, este chi está entre 0 y 2pi, y por eso se dice cerrado, o sea, esto es si K vale 1, pero si K vale menos 1, entonces el cambio de variables que se hace es R igual a seno hiperbólico de chi. Creo que lo más gráfico para explicarlo es decir que si uno sale caminando derecho, a la larga, vas a llegar al mismo punto del cual partiste, como en la superficie de una esfera. Por ejemplo, una esfera, una S2, sería un ejemplo de un universo cerrado de dos dimensiones. Tenés que imaginarte eso en tres dimensiones. Ok, claro, sí. Si un poco tiene que ver con esto, porque si pongo chi igual a cero, chi igual a 2pi, uno obtiene el mismo R, ¿no? Incluso un universo cerrado tiene volumen finito. Ok, sí, sí, sí. Genial. Bueno, entonces voy a hacer ahora el ejercicio 2. Bueno, lo que hice en el ejercicio 2 es que en la geometría del problema anterior planteé las ecuaciones de conservación, que son estas que están acá, o sea, el emu.nu.nu, hará un fluido perfecto. Resuelva para una ecuación de estado E igual a omega por ro, que es lo que hice antes, ¿no? Donde, bueno, la presión es P y ro es la densidad de energía y omega son las constantes. Así que hay que escribir la ecuación de conservación. Bueno, entonces, para hacer esto... Lo primero que hay que recordar es que... O sea, si uno tiene el T mu, o sea, uno lo que quiere calcular es el T mu nu punto y coma mu. Acá en realidad el problema, te dicen que calcules el T mu nu punto y coma nu, pero como el T mu nu es simétrico, es equivalente a poner acá un mu o un mu. Yo voy a poner acá un mu porque me va a convenir en algún momento, pero es completamente equivalente, ¿sí? Bueno, entonces, esto que está acá lo puedo escribir como... O sea, recuerden que yo lo que tengo es el T mu nu con la componente nu abajo, ¿sí? Así que te tengo que subir una. Así que esto va a ser igual a... G mu alfa por T... ¿Será que una? Ah, ok, me conviene subir... Así, me conviene... O sea, esto va a ser igual a esto, ¿no? Y acá pongo el punto coma mu. Y ahora voy a usar que la derivada covalente de un postcode producto... O sea, uso la regla de Leibnix, entonces esto va a ser igual a... E alfa nu punto coma mu por T mu alfa más E alfa nu por T mu alfa punto coma mu, ¿sí? Y ahora uso que la derivada covalente de la métrica vale cero, tanto de la métrica como de la inversa de la métrica. Ahora, esto es... Y ahora... Y ahora creo que puedo avanzar un poco más el caso genu... Y ahora... Y ahora... Vamos a avanzar un poco más el caso general. Ah, sí, ok. Entonces ahora lo que me conviene escribir es la derivada covariante de esta en forma explícita. Así que recuerden que si tengo T beta alfa punto coma mu esto es T beta alfa coma mu más gamma beta lambda mu por T lambda alfa y acá va un signo menos y acá va un signo menos y acá va un signo menos que voy a usar lo que escribí porque me va un lío bárbaro. Tengo alfa con y acá va un signo menos. Bueno, si hacen la cuenta en paz les va a dar esto, ¿sí? O sea, es a usar la definición de la derivada covariante y repetir el índice mu acá. ¿Sí? Ok, entonces, reemplazando acá arriba lo que me queda es que el T mu mu punto y coma mu vale G alfa mu por el T mu alfa coma mu me queda así. Ok, bueno, y ahora ya el caso general o sea, esto es recontra general y ahora voy a usar que el T mu nu estos están dados y el G está dado y son diagonales todos, ¿sí? Así que empecemos por calcular o sea, acá este nu voy a poner nu igual a cero y nu igual a i entonces, ¿qué pasa si pongo nu igual a cero? Si pongo nu igual a cero me queda que el T mu cero punto y coma nu vale G alfa cero por el T mu alfa coma nu me queda así bueno, entonces acá tengo una sumatoria en alfa que solo me sobrevive el término con alfa igual a cero porque la métrica es diagonal y la inversa de la métrica igual entonces acá me plazo por alfa igual a cero ¿sí? entonces esto va a ser igual a entonces esto es G cero cero por y acá bueno, esto va a ver en general pero fíjense bien que acá tengo una sumatoria en mu y tengo una derivada ¿sí? pero fíjense que el tensor de energía a momento solo depende del tiempo así que por lo tanto o sea este término me queda o si quieren voy a hacer un no lo voy a hacer así de entrada lo voy a hacer un paso intermedio o sea acá lo único que estoy haciendo es reemplazar donde dice alfa con un cero así que esto me queda así más T beta cero menos gamma beta cero mu por T mu mu beta y esto es igual a ok entonces ahora fíjense bien que ya esto me queda G cero cero por bueno y ahora sí la sumatoria es mu esta solo sobrevive al término con mu igual a cero así que me queda T cero 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 coma cero más y acá voy a usar que el tensor de energía de momento es diagonal y como acá tengo un cero la suma está en beta solo sobrevive beta igual a cero ¿sí? así que este me queda el gamma mu cero mu por T cero cero menos esto es un beta y acá lo que voy a usar que es o sea básicamente acá tengo una sumatoria en mu y una sumatoria en beta ¿sí? pero acá solamente me sobrevive los términos cuando mu es igual a beta porque el tensor de energía de momento es diagonal entonces esto lo puedo escribir y acá ya voy a dejar de usar notación de Einstein voy a escribir la sumatoria explícita entonces acá tengo menos o sea voy a poner primero el término cuando mu es igual a beta es igual a cero entonces me queda el gamma cero 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 por el T cero cero ¿sí? menos y acá puedo usar puedo poner sumatoria porque ya no voy a tener una notación o sea de manera que se sumen índices arriba y abajo nada más así que me conviene escribir la sumatoria explícita acá acá me queda el gamma puedo poner sumatoria en k acá mejor me queda el gamma k cero k por el T k acá sí ok y esto ahora tengo que llegar acá ok bueno entonces y acá me queda k cero cero por acá voy a escribir el tensor de energía un momento así esto se me puede simplificar un término ah sí yo sabía que se me simplificaba algo acá fíjense que esto lo puedo escribir así también ¿no? como T o voy a seguir arriba mejor no me va a entrar no me va a tirar no me va a no me va a sí Gracias. Ok, entonces esto me queda G0,0 por el T0,0 más, y acá esta sumatoria en mu voy a separarla cuando mu vale 0 y cuando mu vale K, entonces acá me queda el G0,0,0 por T0,0 más el G0,0K por T0,0, acá tengo un índice arriba y un índice abajo, así que acá hay una suma en K, o sea, acá sí, no escribo la sumatoria, menos el gamma 0,0,0 por el T0, menos la sumatoria en K de esto. Y ahora entonces este término, este término se me va con este. Y ahora ya sí voy a reemplazar por las cosas. Entonces el G0,0 era menos 1 con el índice abajo, con el índice arriba es la inversa, de menos 1 es menos 1, así que acá vamos a un signo menos. Después acá tengo el T0,0 es menos Rho, o sea, tengo el menos Rho derivado respecto de C por T, así que esto es 1 sobre C por Rho punto. Y acá tengo el G0,0,0 por el T0,0, otra vez esto es menos Rho, o sea, acá puedo poner un radio menos. Y acá va un Rho. Y el T sub para K sub K vale siempre P. Así que acá puedo poner menos P por la sumatoria en K de gamma K, 0K. ¿Sí? Así que esto en definitiva me queda. Bueno, y ahora ya puedo omitir la sumatoria esta. O sea, acá hay una sumatoria explícita, y acá es una sumatoria, así que directamente lo omito, y me queda, con el signo menos, me va a quedar gamma K, 0K, por Rho más P, menos 1 sobre C, por Rho punto. Bueno, entonces, lo único que me queda por calcular para hallar esto es el gamma KK, ¿sí? O sea, es esto que está acá. Y el resto ya lo tengo. Así que esto lo voy a dejar medio así, y al final de todo voy a calcular el gamma KK. Y el otro término creo que voy a poner el resultado directamente. Bueno, si el otro me parece que voy a poner el resultado, porque también el ejercicio 4 es medio largo. Así que igualmente la cuenta está hecha en el apunte que les mandé, ¿sí? Pero si uno hace lo mismo para nu igual a i, uno lo que obtiene es que t mu i punto coma mu le va a dar GII por el gamma 0 y 0 por Rho más P. Donde acá, ojo, o sea, acá no hay suma, ¿sí? O sea, el índice i este está libre, o sea, no hay sumatoria en i. Entonces, básicamente lo único que me queda calcular es el gamma KK0 y el gamma 001, o sea, estas dos cosas. Entonces, para hacer eso... ... Bueno, entonces escribimos la conexión que es la de Levi Chivita que es gamma alfa y va a ser el G alfa o lo que se hagan con notación de enapunte que alfabeta por escató y va a ser el G alfa y va a ser el G alfa y queda así esta es la expresión de la conexión de Levy Chivita bueno y ahora hay que hacer las cuentas si otra vez hay que reemplazar el G por cuanto vale y todo eso así que para el número 1 voy a empezar a escribir en verde y creo que se ve un poquito mejor entonces tengo que poner mu igual a 0 alfa igual a k y nu igual a k entonces si hago eso me queda que el gamma k 0 k es igual a k k beta por k beta 0 como acá más g k k coma 0 menos g 0 k coma beta me queda así y ahora lo que me conviene usar es que acá el g k beta solo es distinto de 0 cuando beta es igual a k sí así que esta sumatoria en beta solo sobreviven los términos con beta igual a k sí y acá ya tengo una sumatoria en k así que voy a escribir la sumatoria en forma explícita en k así que esto me queda así me queda una sumatoria en k de gkk y acá y acá si yo coma k más y acá coma 0 menos bueno en realidad acá el g 0k lo puedo tachar de entrada ¿no? porque esto vale 0 que me queda así y acá el g sub k 0 vale 0 también porque es diagonal la métrica esto vale 0 acá me faltó un medio en el apunte creo que está el medio ¿no? sí está ok bueno entonces esto me queda directamente esto es un medio por la sumatoria en k de gkk por gkk coma 0 ¿sí? bueno y ahora vamos a hacer esta cuenta para una sola componente por ejemplo el o sea si pongo por ejemplo igual a r el k me queda no 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 Entonces, lo que va a ocurrir acá, fíjense lo que pasa. Yo tengo, por ejemplo, que el GRR, vale, A cuadrado dividido 1 menos K por R cuadrado, ¿no? Entonces, el GRR con el índice arriba va a valer 1 menos K por R cuadrado, dividido A cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que el GRR por el GRR, esto se ve, perdón, por el GRR con más 0, acá lo único que depende del tiempo es el A, ¿sí? O sea, esto depende del tiempo, y esto depende del tiempo. Así que cuando derivo respecto del tiempo, el término este, 1 menos K por R al cuadrado, sale factor común y se cancela con este, ¿sí? Así que fíjense que esto me queda directamente 1 sobre A cuadrado por 1 sobre C por la derivada respecto de T de A al cuadrado. Y esto me queda 2 veces A punto sobre C por A. Bueno, y esto vale en general, acá lo hice para el R, pero si uno hace lo mismo para el FI y para el Tita, va a valer exactamente lo mismo, porque tanto el término con R, como el término con Tita, como el término con FI, aparece un A al cuadrado que sale factor común, y el resto se tacha. Así que esto es en definitiva, esto es GKK por GKK, 0, y esto vale para todo K, para 1, 2, 3. Entonces, reemplazando ahí abajo, me queda finalmente que el gama K0K vale 1 medio por la sumatoria en K de 2A punto sobre C por A, y esto, acá se me van los dos, y acá como tengo una sumatoria de índices, o sea, que va entre 1, 2 y 3, acá me termina apareciendo un 3, así que me queda un 3 por A punto sobre C por A. Entonces, si reemplazo esto, la ecuación que me había dado anteriormente, me termina dando que el T, o sea, si reemplazan esto, me da que T mu 0 punto coma mu vale 1 sobre C por ro punto más 3 sobre C por A punto sobre A por P más ro Bueno, entonces, si hacen la cuenta para el gama, o sea, lo otro que teníamos que calcular era el el gama 0 y 0 o sea, el gama 0 y 0 que es lo otro que teníamos que calcular les va a dar 0, esta cuenta es un poco más fácil que la anterior o sea, ni siquiera hay que reemplazar por G por nada, sale al toque entonces si juntan esto con lo otro les va a dar que el T mu i punto coma mu esto les va a dar 0 para todo i Ok, entonces esto implica que o sea, en definitiva la ecuación de conservación que es T mu mu punto coma mu igual a 0 queda para mu para mu igual a 0 queda lo que está acá o sea, termina quedando que ro punto más 3A punto sobre A por ro más P vale 0 esto para no igual a 0 y para no igual a i me queda 0 igual a 0 o sea, me queda nada bueno entonces básicamente así terminamos con la primera parte y la segunda parte del problema te pide resolver esto cuando la presión es omega por ro entonces voy a hacer acá arriba otra vez ya no 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 Gracias. Bueno, entonces, si pi es omega por ro. Bueno, acá hay que aclarar un punto que es importante, que esta ecuación también se deduce de las de Einstein, ¿sí? Porque la ecuación de conservación del tensor de energía en momentos es una consecuencia de las ecuaciones de Einstein, así que esta ecuación se tiene que poder deducir de las dos que escribía el comienzo de todos. O sea, no es independiente esta. ¿Hasta acá hay alguna duda? No estoy viendo el chat. ¿Tenés alguna duda? Ok. Bueno, entonces, ahora sí, voy a poner que P es omega por ro. Entonces, si hago eso, la ecuación esa me queda ro punto más tres veces a punto sobre A por omega más uno por ro decimos a cero. Y ahora, bueno, esto igual ya lo hicieron en clase, creo, lo voy a hacer medio rapidito. Ahora tienen que pasar dividiendo el ro, entonces esto me queda ro punto sobre ro, más tres A punto sobre A, por omega más uno, esto vale cero. Y ahora esto lo pueden escribir como la derivada respecto de T del logaritmo natural, me queda así. Y acá puedo juntar todo, ya me queda. El logaritmo natural. Gracias. Hola. 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 Entonces acá me queda... No, 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 no. Y ahora, bueno, y ahora básicamente me queda que lo de adentro... O sea, la derivada de esto es igual a cero, entonces el logaritmo natural de esto tiene que ser una constante, o equivalentemente lo de acá adentro tiene que ser constante, entonces me queda que... Rho por A a la 3... Omega más 1... Es igual a una constante, y la constante sale de las condiciones iniciales, así que esto lo puedo escribir como Rho 0 por A0... por 3 Omega más 1... Y chapado, ¿sí? Y esta ecuación la voy a usar en el ejercicio 4, que es el ejercicio que usted sigue. Bueno, y con esto... Ya estaría entonces el ejercicio 2. ¿Alguna duda de esto? Nada. Bueno, entonces... Ahora sí voy a hacer el ejercicio 4. Gracias. Gracias. Ok, entonces el ejercicio número 4 lo que dice es que muestre que en un modelo de Friedman-Robertson-Walker, espacialmente cerrado, dominada por materia no relativista, un rayo de luz que viaja desde el universo, perdón, desde que el universo comienza a expandirse, completa una vuelta al universo justo en el momento del recolapso. Mostrar también que en un modelo con radiación solamente el rayo de luz solo llega a reconocer medio universo antes de que este recolapse. Bueno, entonces, lo primero que hay que, bueno, no necesariamente hay que arrancar por acá, pero una de las cosas que hay que notar es que dice universo cerrado, esto implica, como les comenté al comienzo de la clase, que K vale 1, ¿sí? Entonces, si K vale 1, la métrica queda, o el intervalo queda así. Bueno, entonces, como también les comenté, lo que se suele hacer cuando la constante de esta vale 1 es hacer un cambio de variables, R igual al seno de G. así, así que si uno hace eso, el intervalo le queda escrito así. El intervalo este, si hace este cambio, es el diferencial de chi al cuadrado. Entonces, queda diferencial de chi al cuadrado, más seno cuadrado de chi, por seno cuadrado de pi por diferencial pi al cuadrado, más diferencial pi al cuadrado. Ok, esto entonces, por un lado y por otro lado, o sea, fíjense que el rayo de luz sale desde que el universo arranca, así que es razonable pedir que el rayo sea radiado, ¿sí? Entonces, lo que tiene es dos cosas, forzar luz, el intervalo vale 0, el diferencial S vale 0, y lo segundo es que, por ser radial, de phi y de tita valen 0. Entonces, si uno usa esto, estas dos cosas implican que C por dt es igual a A por dx. Ok, entonces, si uno usa esto, estas dos cosas implican que C por dt es igual a A por dx. Y acá, o sea, lo que básicamente vamos a usar de acá es que esto implica que la derivada de A respecto de A respecto de T, o sea, fíjense que de acá se puede despejar el diferencial T, ¿no? O sea, esto implica que dt es A por dx dividido C. Entonces, de A a dt va a ser, va a ser C sobre A por de A a dx. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación en la ecuación 1 de Robertson, y usar la ecuación de la conservación, ¿sí?, que deducimos antes. Entonces, esta ecuación me va a hacer útil, así que esta la dejo por acá. Bueno, entonces ahora lo siguiente es notar que lo que pide el ejercicio, o sea, el ejercicio, básicamente el ejercicio dice fluido no relativista. ¿Sí? Entonces, fluido no relativista implica que la expresión vale cero, es lo que comenté al comienzo de todo, o bien omega igual a cero, ¿no? Omega igual a cero. Entonces, si reemplazan esto, o sea, si ponen omega igual a cero en la ecuación, en la última ecuación que deducí del ejercicio anterior, que deduje del ejercicio anterior, lo que esto implica es que ro por A cubo es constante. Entonces, esto implica que ro por A cubo es constante, que puede ser ro cero por A cero, ¿sí? Este ro cero y A cero son irrelevantes. Entonces, uno tiene por otro lado esta ecuación, o sea, tiene por un lado esta, por otro lado tiene esta, y ahora voy a usar la ecuación 1, o sea, voy a usar las ecuaciones de Einstein, la componente cero, cero, de las ecuaciones de Einstein, que fue una de las que escribí al comienzo de todo, así que la vuelvo a escribir acá, acá ya pombo de la constante vale uno, la ecuación es esta, es A punto sobre A al cuadrado, más C cuadrado, sobre A al cuadrado, esto es igual a, 8 pige sobre 3 C cuadrado, multiplicado por el ro. Bueno, y ahora donde dice A punto, lo voy a reemplazar por esto que está acá, entonces esto lo puedo escribir como, acá voy a pasar el A cuadrado multiplicando y el C cuadrado dividiendo, así que esto lo puedo escribir como A punto cuadrado sobre C cuadrado, más 1, esto es igual a, 8 pi, que sobre 3, queda la cuarta, por Rho, por A cuadrado, también lo que estoy haciendo, multiplico por A al cuadrado, dividido por C, así, está bien, me parece. Y ahora sí, donde dice A punto, voy a reemplazarlo por eso que está ahí, no sé si esto me queda, 1 sobre A cuadrado, por D A de C al cuadrado, más 1, esto es igual a, por D G, 3 a la cuarta, por Rho, por A cuadrado, y ahora, si multiplica por A a ambos miembros, me queda Rho por A cubo, que lo pueden reemplazar por Rho 0 a 0 al cubo, así que en definitiva se hace en esa cuenta, la voy a hacer más rápida, la ecuación en definitiva les queda así. y ahora, la ecuación en definitiva, la ecuación en definitiva, la ecuación en definitiva, Ponte Esteli, Bali 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 debe valer cero también recordad acá que R es el cero de chi y entonces si R a tiempo igual a cero vale cero, chi a tiempo igual a cero tiene que valer cero también así que de estas dos sale que A cuando chi vale cero, vale cero no sé si alguien quiso hacer algún comentario recién no no bueno entonces esto en principio lo pueden resolver integrando pasando el diferencial de un lado para el otro pero hacer la integral de uno sobre esto es un poquito complicado así que lo que voy a hacer yo es derivar ambos miembros respecto de chi y eso me va a simplificar un poco las cosas así que si hago eso fíjense que me queda dos A' por A' es igual a L por A' menos dos A' por A' y ahora y ahora se me van estos A' y ahora se me van estos A' y ahora se me van estos A' o sea este A' se va con este así que me queda que A' vale L sobre 2 menos A' esta es esta es la ecuación del oscilador armónico pero en lugar de estar igualada a 0 está igualada a L sobre 2 así que la solución genérica de esto es que A es la solución particular es A igual a L sobre 2 entonces va a ser una solución particular más la solución de homogéneo que es A por el seno de chi más B por el coseno de chi y ahora hay que usar la condición inicial esta y la otra condición inicial fíjense que yo uso que A de chi igual a 0 vale 0 entonces usando la ecuación esta que está acá me queda que A' de chi igual a 0 vale 0 así que me quedan las dos condiciones iniciales son que o sea la derivada en en el 0 vale 0 y A en 0 vale 0 si usan estas dos cosas se puede despejar A y B fácilmente y entonces en definitiva queda que A es que A y B sobre 2 por 1 menos el coseno de chi queda así no sé si reviene menos entonces que sí bueno muy bien entonces lo que hay que ver es que cuando el rayo de luz da una vuelta entera o sea que cuando o sea hay que ver hay que ver que cuando chi vale 2pi lo cual significa que el universo aunque el rayo o el vino entonces entonces recolapso el el universo por lo tanto le queda que A o sea entonces A vale 0 y efectivamente si yo agarro y pongo el chi este igual a 2pi acá el coseno de 2pi vale 1 así que A vale 0 así que esto vale y con esto respondo lo que requiere el ejercicio bueno y ahora entonces hay que repetir o sea esta es la primera parte del ejercicio la segunda parte del ejercicio simplemente hay que repetir todo lo mismo pero lo que hay que o sea lo único que hay que cambiar es que en lugar de que el universo esté dominada por materia no relativista ahora el universo está modelado por radiación solamente entonces hay que repetir el mismo procedimiento cuando la presión vale un tercio de ro o bien cuando omega vale un tercio o sea hay que hacer exactamente lo mismo van a cambiar un poquito las cuentas la ecuación diferencial esta que está acá les va a quedar un poquito más fácil incluso así que como ya son las 6 y 35 no lo voy a hacer voy a dar la respuesta igualmente la cuenta está hecha más el detalle en el apunte que le mandé no está en detalle pero está hecha un poco más en detalle entonces si uno hace eso y ahora entonces si repiten la cuenta lo que les da lo que les da es que ahora A está dado por D por el seno de chi ¿sí? donde esta D es una constante que se haya igual que la constante L que encontramos antes bueno entonces lo que esto implica es que fíjense que ahora la condición de que A es igual a cero implica chi igual a cero o chi igual a pi y esto implica que el universo recolapsa cuando chi es igual a pi ¿sí? lo cual implica que el universo recolapsa cuando el rayo debuta media vuelta ahora no la vuelta entera entonces este caso es distinto conceptualmente del anterior en el cual el universo recolapsaba cuando el rayo daba la vuelta entera y no tengo mucho más que decir creo o sea acá por ahí se ve un poco mejor el tema del universo abierto y el universo cerrado ¿no? fíjense bien que acá básicamente se llama universo cerrado porque el universo como que se expande se contrae de nuevo y colapsa sin cambios o sea si acá en lugar de poner la constante S igual a 1 hubiéramos puesto la constante S igual a menos 1 lo que hubiera ocurrido es que acá en lugar de aparecer senos aparecen senos hiperbólicos y por lo tanto el universo nunca recolapsaría ¿no? siempre se expande no sé si alguna tiene alguna duda si no ya por ahí terminamos creo en lugar Gracias. Acá me están preguntando, entonces cuando es plano no se puede decir que colapsa ni que siempre se expande. En realidad cuando es un universo plano es la métrica de Minkowski, ¿no? En realidad esto de plano abierto cerrado refiere únicamente a los slices a tiempo constante, o sea la parte espacial de la métrica. Si es en el caso de K igual a 1, la parte espacial, las hipersuperficies a T constantes son esferas. Entonces una esfera es una cosa cerrada, lo que decía Juan. Bueno, empiezas a caminar y en principio, hay que ver si el tiempo te da, podrías volver al punto de origen. Eso no pasa cuando las secciones espaciales son planas o hiperbólicas. Cómo se expande es cómo depende el factor de escala, que es el ADT, y eso sale en las ecuaciones de Einstein, o las de Friedman. Las ecuaciones de Friedman, y eso depende también del contenido de materia. Si hay uno solo, si hay más, qué sé yo, puede ser más complicado. Honestamente ahora no tengo muy fresco las diferentes opciones, pero que se expanda o no, que colapse, depende cómo varía el factor de escala con el tiempo, o con el tiempo conforme, lo que sea. Esto de plano cerrado o abierto refiere únicamente a la geometría de la parte espacial. Igual me parece que si ponés en las ecuaciones una constante igual a cero, y resolvés, creo que siempre te da que se expande o no. O por lo menos que siempre se expande o que siempre se contrae, pero que nunca oscila, me parece así. Bueno, ahora no estoy muy seguro, pero para mí es el contenido de materia que tengas. Exacto, claro, va a depender un poco del contenido de materia. O sea, si es solo radiación, si es solo polvo, si hay constante cosmológica. En realidad, bueno, eso se los habrá contado Rafael, pero el universo tiene como los factores del ro para cada contenido, decae con una forma distinta respecto del factor de escala. Por ejemplo, si tenés solo polvo, el ro va como uno sobre a cubo. Si tenés solo radiación, va uno sobre a cuarto. Si tenés constante cosmológica, bueno, ya lo veremos. Entonces hay distintas épocas, eras, en el universo, donde cierta componente domina más que otra. Y bueno, la evolución de todo eso es medio complicada. Quizás sí se pueda hacer un análisis, como dice Federico, para cada uno de los contenidos. Si tenés solo la radiación, solo polvo, y cada uno de los K. Yo ahora la verdad que no los recuerdo. Pero en principio son cosas distintas. ¿Hay alguna relación? ¿Una cosa? Sí, sí, adelante, perdón. Sí, sí, perdón. No, 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 quería decir algo, pero me había quedado antes en lo del K. Que no, insistir en que el K depende de, como dijo Andrés, tiene que ver con todo lo que es lo espacial. O sea que el K que tenga tu geometría, digamos, depende de la foliación que elijas. O sea, depende de cuáles sean las hojas de tiempo constante que elijas. Hay variedades, como vamos a ver con The Sitter, no, sí, con The Sitter, que ponele que si elegís una cierta para unas ciertas coordenadas, o sea, en particular una cierta coordenada temporal, entonces tenés unas ciertas hojas de T igual a constante, y ahí la métrica es una de Friedman-Robertson-Walker con K igual a 0. Pero también podés elegir otras coordenadas, en la que la métrica es una Friedman-Robertson-Walker con K igual a menos 1, creo. O sea, como que depende de las coordenadas, porque depende de la foliación, porque depende de las hojas T igual a constante que elijas. Y eso de caminar, eso de caminar y llegar al mismo lugar, y bueno, todo eso es como una especie de caminata en una misma hoja de T igual a constante, ¿no? Porque lo que se mira es eso, es la hoja de T igual a constante.